UUUUUU Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para pero comienza Eh! Sé que así Sé que así Macheri La 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 Eh! Francia Eh! Colombia Eh! Me gusta FREEZE Eh! T. Balvin Eh! Willy William Eh! Te gusta FREEZE Los DJ no mienten Les gusta mi mente Y eso se fue muy FREEZE No les paramos Mas nunca paramos Eso es un topado Y ¡quandarte! Y no nos da oriente Me va bouger la tête Y no nos da oriente Say yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, 4 Francia, Colombia 1, 2, 3, 4 Me gusta Freez Jey no miente, le gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No le pagamos, mas nunca pagamos Eso es tu palo y blanco Y no va a estar riente Te vamos a ir a la gente Y no va a estar riente 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go